Fácil Alive, la octava edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, renacerá en Salamanca, con una programación donde las artes escénicas, la música, el cine y la literatura serán protagonistas. Para Salamanca y para la cultura de Salamanca es muy importante el Fácil, no solo porque es un activo más que se suma a la ya rica programación cultural que se celebra en esta ciudad durante todo el año, sino también porque se centra en la vanguardia, en lo contemporáneo y porque es desde luego el contrapunto perfecto a lo que es la propia ciudad de Salamanca que con toda su carga de historia y con la grandeza de nuestros edificios centenarios, como digo, es el perfecto contrapunto. La consejera de Turismo y Cultura de la Junta ha querido resaltar la intensidad de esta nueva edición. Ofrece una edición especialmente intensa desde el punto de vista de sus contenidos y del espíritu con que se ha preparado durante estos meses. Es precisamente intensidad la palabra que mejor define Fácil 2012, cuyo leitmotiv, Fácil Alive, nos recuerda la importancia de mantener vivas las artes y la cultura. Un festival de las artes que convertirá Salamanca en el epicentro cultural, artístico y turístico de la provincia. Invitar también a todos los ciudadanos de Castilla y León y de España a que vengan a visitar la ciudad y a participar a lo largo de estos días en todas las actividades que se han programado. hip hop, punk, jazz, folk, pop, rap, cine, teatro, arte urbano, videoinstalaciones, baile multitudinario, infinidad de estilos procedentes de 15 países diferentes.